Acaba de terminar una extensa y fructífera reunión que mantuvimos junto al Comité Operativo de Emergencia, el Comité Médico, el Comité Bioética, representantes del Consejo Municipal. En ella abordamos muchos temas, pero para tratar de hacer una síntesis, lo que hizo nuestro equipo de gestión fue, en el inicio, presentar un nuevo plan preventivo dando continuidad a muchos de los aspectos que se venían haciendo y repamando muchos otros. En general, las principales acciones se van a seguir llevando a cabo con algunas innovaciones, pero hay un nuevo plan de comunicación, un plan de comunicación que tiende a tratar de llegar a vos, al vecino o a la vecina, para que tomemos conciencia de la necesidad de cuidarnos a partir de distintas estrategias. Y que involucra también lo cultural, con la idea de que en aquellos encuentros, en aquellos eventos, que se vayan produciendo a lo largo del año, estén muy presentes, dejando un mensaje a partir de personas capacitadas para ser doctores y demás, y además entregar barrijos, entre otras cuestiones que tenemos ya definidas para llevar adelante. También se va a modificar el reporte diario, con el agregador y unos datos más, siempre tratando de transmitir información, la verdad, la información lo más actualizada posible. Y en ese sentido también es necesario compartir con ustedes en relación a la situación del plan de salud. El plan de salud que involucraba distintas estrategias, distintos efectores, con el rol protagónico fundamental, por supuesto, del hospital, pero también de un centro de críticos para los pacientes de mayor gravedad, que ha atendido de hecho ya a varias personas, pero que es importante informar a la comunidad de que en la actualidad no está recibiendo pacientes, sino que aquellos que deban recibir esta atención serán derivados, por lo pronto, por ejemplo, al hospital de Rafaela que está claramente preparado para esto, y que de hecho ya ha recibido a lo largo de este tiempo pacientes de su hinchada. Esto es información que es necesaria compartirla con la comunidad. En realidad, el centro de críticos funcionó hasta hace muy pocos días, y en ese momento se encuentra en una situación de negociación entre partes, esto es el gobierno de la provincia de Santa Fe, que ha sido una parte dentro del plan de salud siempre, con aportes necesarios, obviamente, y una de las empresas de salud que está involucrada en el plan. Dicho esto, es importante transmitir la tranquilidad que nos da a su vez los profesionales de la salud, en el sentido de que las derivaciones siempre son factibles, pero si llegase a haber un caso extraordinario, nosotros desde el gobierno local hemos listado un decreto, ya en fecha 13 de noviembre, donde el gobierno local, la municipalidad de Sunchales, afrontaría los gastos de ese caso, que no pueda, por alguna razón, ser derivado a otra ciudad, y deba ser atendido en el centro de críticos, que de hecho, seguirá funcionando para atender a aquellos pacientes de obras sociales con las que tiene convenio. En definitiva, hoy en día, el centro de críticos no recibiría pacientes sin obra social, pacientes de PAMI, y de IAPO, como lo venía haciendo. También es cierto que en este mismo instante se están informando medidas por parte del gobierno de la Nación, pero no ha sido todavía emitido el decreto nacional, así que nos vamos a tener que volver a poner en contacto para compartir las medidas y el impacto que van a tener a nivel local, porque luego de que se publique en el boletín oficial el decreto del gobierno nacional, tendrá que hacer lo propio el gobierno provincial, y recién en esa instancia vamos a tener la información necesaria para saber cómo debemos cuidarnos o qué medidas debemos respetar en particular aquí en la ciudad de Sunchales. Lo que se informa por algunos medios es que estas medidas regirían a partir del lunes próximo, por lo tanto tenemos algunas horas por delante como para compartir información clara al respecto. Para cerrar, decirles que la situación en cuanto a la evolución de casos en nuestra ciudad no es la ideal, sigue en ascenso la cantidad de casos. A nivel nacional estamos ante la aparición de una segunda ola, a nivel local esto, entendemos, tiene que ver con las consecuencias de las fiestas, y tiempo más adelante llegaría también, probablemente esa segunda ola de ahí, que como siempre lo hemos hecho, es necesario que nos cuidemos, no solo por nosotros mismos, sino para poder cuidar de esta manera a nuestros pares, a otros integrantes de la comunidad, fundamentalmente la población de Arrego. Bueno, gracias, quiero agradecer a quienes nos han acompañado todo el tiempo, que en gran medida son los que están detrás y muchos otros que no se fueron ver ahora. Gracias, a cuidarnos.